Nosotros, de acuerdo a normativa, hemos recibido el 31 de enero el término de referencia de la Autoridad de Electricidad. La Autoridad de Electricidad establece qué empresas pueden ser seleccionadas, se ha hecho el proceso de contratación y la consultora está trabajando en el nuevo estudio tarifario. El gerente administrativo de servicios eléctricos de Tarija, José Luis Patiño, informó que la empresa de electricidad viene trabajando un nuevo plan tarifario para el departamento de Tarija, tal como ordena y autoriza la Autoridad de Electricidad a nivel nacional. En este nuevo plan, el funcionario público explicó que se está analizando una rebaja en el costo de energía, sin embargo, es necesario que los municipios puedan regularizar sus deudas con la empresa para aplicar este ajuste económico. Nosotros pretendemos una rebaja de la tarifa, queremos trabajar en una rebaja de la tarifa, pero para cubrir las inversiones que vamos a hacer en el nuevo periodo 2018-2022, hay que pedirle a los gobiernos municipales cancelen la deuda histórica con CETAR, que supera los 152 millones de bolivianos. El asambleísta departamental por la provincia cercado, César Mentaste, aseguró que servicios eléctricos de Tarija debe aplicar una rebaja en este nuevo sistema tarifario, tal como se comprometió con las instituciones en la región. Esperemos que CETAR esté trabajando de manera responsable, porque además nosotros cuando citamos a toda la plana mayor de la gerencia de servicios eléctricos de Tarija, como así también a la Secretaría de Hidrocarburos, como así también a lo que había el directorio en ese entonces, se comprometieron a poder gestionar un plan de estudios tarifarios donde se vea la figura de una rebaja en todas las categorías. El asambleísta departamental recordó que hasta el 31 de julio tiene plazo la empresa para presentar este nuevo plan tarifario, para que a partir de octubre del presente año ya entre en vigencia. CETAR es que la ley de electricidad, la 1606, establece claramente que a cada cuatro años se tiene que establecer este nuevo estudio tarifario para los subsiguientes cuatro años tener nuevas tarifas en todas las categorías. CETAR tiene según ley plazo hasta agosto de este año, del 2018, en la cual está vigente la resolución 737, que es la que establece claramente los precios que estamos pagando actualmente. CETAR? CETAR? CETAR?